Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y de los indomables imparables, este éxito con sentimiento para ti, para ti Y esto te lo dedica, la super banda tropical, escucha, escucha, escucha Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todas tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciaba Me decidió ayudarte, para que te quedaras Quiero cuidarte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Que un amor como este no pase y se olvida Y nadie sabrá Entre todas las cosas que tu vida hacía Pero que un error En pegar mi corazón A quien no lo merecía Y de qué sirvió entregarte todo mi amor Si tú no lo merecías Algún día me extrañarás Quierras estar conmigo una vez más Pero ya, ya será tarde amor A veces de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el camino Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas La que sirvió rugarte Para que te quedaras Quiero cuidarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pues con lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Sufes de valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hace todas las cosas Que tú a mí decías Pero tú un error Entregarme corazón Aunque no lo merecías Oye, 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 oye Oye, oye, oye Y choquí todo Pero aquí Y me has parado Pero con tanto mal Me has hecho tanto mal Pero nunca te olvides El que ríe el último Ríe el mejor Me vas a extrañar Ya pues con lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Sufes de valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hace todas las cosas Que tú a mí decías Pero tú un error Entregarme corazón A quien no lo merecías Y seguimos entregando éxitos A lo largo de tu chile Juanito Luisuela Y los super, super Corta Tropical ¡Suscríbete al canal!